Hola amiguitos, aquí AutoKids en un nuevo video para el canal y ahora continuamos con este increíble videojuego de simulador de parejas amiguitos. Este videojuego me está atrayendo, bueno me tiene algo viciado en el juego porque llevo ya casi una hora jugando amiguitos, solamente que no he estado grabando, cuando grabas muy poco nomás. Recuerden que si les gusta este video den un buen like, suscríbanse al canal y también pueden dejar un comentario amiguitos si desean sobre que les ha parecido este videojuego. Recuerden que el link de este juego estará en la descripción del video por si desean descargarlo amiguitos. Yo soy AutoKids y sigamos con el gameplay. Yo soy AutoKids y sigamos con el videojuego. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!